Bueno, gracias a todos por estar. Gracias por estar después de la comida, que también es un reto. Intentaremos que esta sesión sea lo más interactiva posible. Así que os pido, por favor, que tengáis a mano el móvil, porque ahora tendréis que buscar un sitio de internet y poner el código que está en la parte superior derecha de mi diapositiva. Así podéis seguir la sesión y podéis participar en algún momento que os pediremos vuestra participación. Aquí tenéis el sitio, es slido.com, lo tenéis aquí apuntado, slido.com y tenéis que entrar el código que está en la parte superior derecha, que es almohadilla T791. Ahora, doy un poquito de tiempo. El código estará todo el tiempo, si en algún momento se desconecta podéis volver a conectar, simplemente yendo otra vez a slido.com y conectando con el código que tenéis en la parte superior. Si queréis utilizar el wifi de la universidad es wifi.ufv y la contraseña es zonawifi.ufv. Muy bien, todos minúsculas, ¿no? Sí, muy bien. Pues, venga, vamos a empezar con la primera oportunidad que tenéis de participar. Un poquito de brainstorm, a ver qué idea os da. La primera palabra, tenéis que poner la primera palabra que os venga a la mente, la primera palabra que os venga a la mente cuando escucháis medicina nuclear. Tú también, tú también, pon, pon. La primera palabra que os venga a la mente cuando escucháis medicina nuclear. No, no, estas son las que vamos poniendo vosotros y van saliendo. Bomba, muy bien. Riesgo, mojón, qué bonito, ¿eh? Qué raro que nadie ha puesto Chernóbil todavía, ¿eh? Muy bien, radiación. Bueno, está muy bien, ¿eh? Es un poco la idea que suele emanar la medicina nuclear a las personas cuando quieren, cuando se les habla de la medicina nuclear, pues es un tema un poco desconocido. La intención de esta presentación es que sea un poquito más conocido después de hoy para todos vosotros. Aquí tenéis una pequeña definición que es muy simple y es muy llana para que todo el mundo la pueda entender. Y la medicina nuclear es una ciencia médica que, mediante el uso de isótopos radioactivos o radioisótopos, puede diagnosticar y tratar también, es diagnóstico y tratamiento de diversas patologías. Y una idea que me gusta resaltar, porque creo que se va mezclando en toda esta presentación, es que la medicina nuclear, la radiología y la radioterapia, pues son trillizas, que las han separado en el nacimiento, pero que son todas ciencias muy parecidas y que se complementan mucho unas y otras. Y yo creo que están para sumar. ¿Estáis listos para otra preguntita? Venga, va, otra preguntita. ¿Cómo se llama el facultativo especialista en medicina nuclear? Aquí tenéis las opciones. ¿Cómo se llama el facultativo especialista en medicina nuclear? Van subiendo las respuestas, 24, 31. Bueno, bien. Está todo controlado. Arriba sale el numerito, 46. Que sepáis que tenemos la IP de todos vosotros, si se equivocáis en las respuestas, queda registrado. ¿Vale? Bueno, venga, va, a ver cómo ha quedado la cosa. O sea, médico nuclear. Muy bien. ¿Cómo se nota que por ahí al fondo hay un grupito de bailebrón, que son de nuclear? Y han forzado la estadística. Pero bueno. Bueno, bueno. Hay radiólogos también, isotopólogos. ¿Y eso existe? ¿Eso existe? Pues sí que existe. Sí que existe. Y se llama médico nuclear. Que lo sepáis. Que creo que en la sala hay una, por lo menos una. Una médico nuclear. Muy bien. ¿Qué aplicaciones tiene la medicina nuclear en el deporte? Que es lo que he venido a intentar responder. Bueno, pues varias. Varias. Siempre es algo complementario. En algunos casos puede ser la primera elección. Pero me gusta hablar mucho de la integración de las diferentes especialidades. Con radiología y medicina nuclear tiene que haber un buen entendimiento. Yo creo que son perfectamente complementarias. Así tendría que ser. Y por ejemplo, en procesos inflamatorios puede servir la medicina nuclear. En fracturas de estrés que puedan salir disimuladas en otras pruebas. O que pueda existir dudas. También cuando hay dolor sin una causa aparente. O cuando hay otro tipo de pruebas anodinas. En el síndrome del dolor regional crónico. También tiene su utilidad la medicina nuclear. Dolores articulares. Lesiones traumáticas. Y cardiología nuclear. También. Que está también pudiendo colaborar en algunos casos. Algunas ideas importantes sobre la medicina nuclear que tenemos que tener presente. Primero, se usan radiofármacos. Radiofármacos. Un fármaco que usa radiación. O que tiene radiación. Por lo cual está compuesta de un radioisótopo. Que es un átomo que emite radiaciones. Generalmente radiaciones gamma. Pero también beta negativo. Y también alfa y beta positivo. Y esto se une. Es un radioisótopo que hay que unirlo a otro componente. Un ligando. Que bien puede ser otro átomo. O una molécula. O bien puede ser una célula. Una célula humana. Con lo cual se pueden generar imágenes. De diferentes estructuras del cuerpo. Pero también un concepto muy interesante. Que es la imagen metabólica. Es decir, la medicina nuclear permite generar una imagen de un metabolismo determinado. Como podemos ver en uno de los ejemplos que pondré a continuación. En medicina nuclear tenemos un órgano. Que es nuestro órgano diana. El objetivo de lo que queremos estudiar. Entonces el radiosótopo y el fármaco que lo acompaña. En conjunto el radiofármaco se van a ese órgano diana. Para obtener una imagen necesaria. Pocas cosas son inmediatas en medicina nuclear. Generalmente necesitamos tiempo. Tiempo de incorporación le llamamos. Es el tiempo desde que se inyecta el radiofármaco. Hasta que se puede obtener la imagen. Y esto depende mucho de las vías metabólicas. Y después necesitamos una tecnología capaz de detectar esa radiación. O bien una gama cámara. O bien una PTC. O PTRM. Si tienes mucha suerte. Y poder generar estas imágenes. Por supuesto todo esto necesita de la información clínica. Para lo cual hace falta la colaboración de todo el mundo. En que esta información clínica no nos falte. Cuando después el médico nuclear tiene que hacer una valoración. ¿Estáis listos para otra preguntita? Venga va. A ver. ¿Cuál de las siguientes máquinas están relacionadas con la medicina nuclear? Podéis elegir todas las que os parezcan relacionadas con la medicina nuclear. Podéis elegir todas las medidas para decirte... Nadie me hace falta un comentario. Podéis elegir todas las medidas förm Rob서án Podéis elegir todas las bases incómodations. Podéis elegir todas las medidas las relaciones. Podéis elegir todas las medidas procedencias. ¿Eísperas el que la economíabok? Bueno, más o menos, hemos llegado al mismo número de respuestas de la pregunta de antes, así que la damos por buena, han ganado aquí la gama cámara, la PET-TC, bien, el SPEC-TC es un híbrido de una gama cámara con una TC, el ciclotron lo utilizamos también para generar algunos de los radiofármacos, algunos también son productos terciarios de la producción en reactores nucleares, pero la TC, la resonancia, pues también están relacionadas, es terreno de la radiología y no vamos a entrar aquí en conflictos, pero cada vez más son comunes las equipos híbridos que combinan un aparato de medicina nuclear para tener imagen metabólica y una TC o una resonancia magnética para poder correlacionar esa imagen o bien con la anatomía o bien con alguna función fisiológica. ¿De los radioisótopos que utilizamos? Bueno, pues algunos son para diagnósticos, estos principalmente tendrían que ser emisores de radiación gama, la radiación gama es una radiación muy parecida a los rayos X, es con una frecuencia de ondulación diferente y lo ideal es que estos radioisótopos tengan una vida corta, que nos duren años, porque algunos duran años, que su vida dure corto, el periodo de semidesintegración. Para PET necesitamos emisores beta positivo y aunque la máquina se llama PET, tomografía por emisión de positrones, hay que destacar que lo que detecta el equipo en realidad son fotones también de radiación gama, así que no deja de ser un tipo de gama cámara con una forma circular diferente y con un método distinto de detección de la radiación. En el caso de los tratamientos lo que se usan son emisores beta negativo y emisores alfa. Bien, ¿de qué depende el tiempo de incorporación? Bueno, pues depende básicamente de la vía metabólica del radiofármaco que se esté utilizando para la prueba que se esté haciendo. Por ejemplo, en el caso de la gamografía ósea lo que nos interesaría sería inyectar un radiofármaco que esté vinculado con el metabolismo de la remodelación del hueso tras una fractura o un proceso neoplásico o un proceso inflamatorio. Y en la fase de mineralización del hueso es en ese momento cuando el radiofármaco que usamos para una gamografía ósea, por ejemplo, se fija en el hueso. Entonces, si hay alguna zona de hueso que esté aumentando su metabolismo porque hay una fractura o porque hay una lesión inflamatoria, pues tendrá que captar más radiofármaco. En cambio, si hay algún tipo de lesión que produzca una reducción del metabolismo, pues también tendríamos que observar una reducción de la captación del radiofármaco. ¿Cómo funcionan las gamma cámaras? Bueno, las gamma cámaras, así muy por encima, lo que hacen es detectar fotones de radiación gamma para lo cual primeramente los tienen que convertir en fotones de luz. Estos fotones de luz después son también convertidos a electrones, lo cual sí ya el equipo es capaz de registrar en una matriz de información. Como el flujo de fotones que emite el paciente cuando le hemos inyectado un radiofármaco es muy bajito, lo que se suele hacer es utilizar unos aparatos que se llaman fotomultiplicadores que aumentan la señal producida por estos fotones y entonces generan una corriente apta como para que se pueda registrar en esa matriz de información. Todo eso pasa a un ordenador y el ordenador interpreta toda esa información que le ha llegado para generar una imagen. Aquí tenéis el ejemplo de una gamma cámara bonita, nueva, preciosa y esta en concreto está además unida a una TC, a una tomografía computada también, con lo cual se puede obtener imagen de gamma grafía y además imagen de TC en el mismo equipo. La otra máquina estrella de medicina nuclear es la PET, Positron Emission Tomography, es la sigla en inglés de la PET y la PET lo que hace también es detectar fotones de radiación gamma que provienen de, ¿de dónde? Provienen del paciente que le hemos inyectado un radiofármaco que emite positrones. Los positrones al encontrar electrones dentro del cuerpo del paciente se aniquilan, negativo y positivo, sabéis que se atraen, pero en esa atracción lo que emiten es una energía sobrante de ese proceso que son dos fotones que van en la misma dirección pero en sentido opuesto y son detectados por la gamma cámara. En este caso tiene que haber una detección por coincidencia, es decir, el equipo solamente dará por buenos los fotones que detecte de un lado y en ese momento, más o menos, en esa misma ventana de tiempo, detecte uno en el lado contralateral. Siempre tiene que haber una coincidencia para poder darlo por bueno. ¿Por qué? Pues porque podría haber otro tipo de fotones de radiación dispersa y demás que podrían generar nada más que borrosidad y no contribuir en absoluto para la calidad del equipo. En cuanto a la comparación de por qué PET y por qué gamma cámara, bueno, pues por ejemplo la PET se puede utilizar con algunos radiofármacos que no se pueden utilizar con la gamma cámara y viceversa. Pero además la PET lo que aporta es mucha más resolución espacial, esa capacidad de observar lesiones de tamaño pequeño que en la gamma cámara pues es un poco más o bastante más reducida que en el caso de la PET. Este es un equipo de PET-TC, como veis tiene una forma circular, se puede confundir perfectamente con una TC o con una resonancia magnética, pero si veis en la parte anterior, esto parte de adelante, es el TAC y en la parte de atrás, esta parte que se ve parcialmente por aquí, esto es la gamma cámara o el detector de PET. Como decía antes, la principal ventaja es esto, la que supera mucho a la gamma cámara en cuanto a resolución espacial. Y lo más de lo más de lo más de lo más, pues la PTRM, la PTRM que está ahora pues teniendo lo mejor de la resonancia con lo mejor de la medicina nuclear y se está haciendo pues muchos ensayos y se está utilizando mucho en investigación también con un montón de potenciales enormes en neurología, pero también en la medicina del deporte, en oncología y en un montón de otros ámbitos de interés. Bien, ¿estáis de acuerdo para, estáis listos para seguir jugando? Ahora vamos a jugar un poco a los doctores, ¿vale? Entonces yo os voy a aplicar un poquito algunos casos de medicina nuclear y vosotros tenéis que arriesgar un poquito con el diagnóstico, ¿vale? Este primero no, este primero os lo explico yo. Aquí tenemos un paciente que tuvo una fractura del fémur. Como veis, un paciente practicando barranquismo. En este caso, pues se fracturó el fémur, tuvo una fractura bifocal que se pudo intervenir con esta especie de artrodesis y estos tornillos puestos por aquí. Entonces se le realiza una gamografía porque el paciente persistía con dolor. Además en la radiografía se ve perfectamente un engrosamiento enorme de esta zona de aquí donde tendría que haber consolidado esta fractura pues parece que la cosa no va muy bien. La imagen gamagráfica es esta, es una gamografía ósea en este caso y aquí es una gamografía con leucocitos marcados. Es una ventaja de la medicina nuclear poder utilizar también células humanas del propio paciente, marcar esas células con tecnecio en este caso y poder conseguir una imagen adaptada a ese propio paciente de un foco infeccioso. Por ejemplo, los leucocitos, ¿sabéis? que actúan en los procesos infecciosos y en este caso pues es lo que se confirma. La imagen a los 24 horas, hay un foco infeccioso en esta pseudoartrosis séptica de este paciente que no ha acabado de sobrellevar la fractura que tiene por aquí. Bien, ahora es vuestra oportunidad. Os cuento un poquito. Mirad abajo primero la radiografía. Esta imagen aquí blanca, esclerótica, en esta zona de aquí, por aquí también. Es un paciente que le duele mucho el tobillo, camina habitualmente, hace footing, camina, y se observa esta lesión o esta línea esclerótica horizontal en la radiografía y se le solicita una gamografía en la que se ve este punto de hipercaptación que también se observa en la gamografía más tardía en esa misma zona que correspondía a la radiografía. Así que vuestra oportunidad de responder es esta. ¿Cuál sería vuestro diagnóstico para este caso? ¿Un tumor en el cartílago de crecimiento? ¿Un estudio normal? ¿Una fractura de estrés? ¿O artrosis en la articulación tibio-astragalina? Podéis responder. ¿Un tumor en el cartílago de crecimiento? Bueno, más o menos, estamos en el mismo número de antes. Bien, la respuesta correcta es una fractura de estrés. En la práctica reiterada de algunos deportes se pueden producir pequeñas fracturas trabeculares que acaban expresándose de esta forma y en la imagen radiológica y que generan una hipercaptación en la imagen de la gamografía por una remodelación del hueso y un aumento del metabolismo a ese nivel. Muy bien, aquí tenemos otro paciente. En este caso, dolor lumbar en la ingle. También irradiación en el muslo posterior que aumenta principalmente con la bipedestación. En este caso, la imagen que estamos observando en la parte superior es una TC y en la parte inferior es la misma TC fusionada con una imagen de SPECT. ¿Vale? Es una gamografía ósea adquirida en modalidad SPECT que se puede fusionar con el TAC. Entonces, vemos abajo una superposición de las dos imágenes. ¿Qué observamos en este caso? Bueno, pues lo que correspondería con un síndrome facetario. En la articulación, observamos una hipercaptación importante porque con un proceso degenerativo, generalmente, se acaba separando un poco esa articulación, lo cual genera también una remodelación ósea, un proceso inflamatorio que se observa de esta forma en la SPECT. Esto también se puede observar perfectamente en una resonancia magnética. Bien, este también es para vosotros. Fijaros, la imagen de arriba, una reconstrucción MPR en ventana de hueso de TAC en la que se ve una fracturita por aquí del astrágalo un mes después del incidente del paciente. Cuatro meses después, se observa que el hueso del paciente ha perdido mineral, aparentemente un proceso de osteopenia y en la gamografía ósea observamos, pues, una captación generalizada de todo ese pie que corresponde con la misma lateralidad de donde teníamos esta lesión. Además, el paciente tiene edema y la evolución de la recuperación de su fractura ha sido, pues, mala, tórpida, ¿vale? ¿Cuál es vuestro diagnóstico? Osteomielitis generalizada, síndrome del dolor regional complejo, el antiguo SUDEC, múltiples fracturas no visibles en TC, estudio normal, pisotón durante sesión de fisioterapia, ¿Cuál es vuestro diagnóstico? Pues, la respuesta correcta es lo que veis aquí, ¿vale? Un síndrome del dolor regional complejo, el antiguo SUDEC, o distrofia simpático refleja, estoy cambiando el nombre, ya no sé ahora cuál es el correcto, creo que es el último, síndrome de dolor regional complejo, este es el correcto en este caso. ¿Qué ha pasado? Ah, esto no vale, ¿eh? Cambiar de voto, también queda registrado con la IP del móvil, ¿eh? Muy bien. Bueno, también en nuclear podemos tener otro tipo de imágenes que, en este caso, por ejemplo, eso es un hallazgo, es un hallazgo en un estudio PET-TC de un paciente en el que tiene una hipercaptación del tendón de Aquiles y en la imagen de resonancia se ve perfectamente un engrosamiento enorme del tendón de Aquiles y un edema, esto blanquito que se ve por aquí, pues ese edema del tendón, lo cual también demuestra que no le van a pedir un PET-TC a la persona por esta patología, pero son hallazgos que tenemos a veces también en otras pruebas que hacemos en medicina nuclear con otros motivos. El sexto caso, jugador de pádel, dolor en cada cara externa, perdón, del codo izquierdo, entonces aquí vemos también la hipercaptación de radiofármaco de tecnecio con difosfonatos, aquí también, esto pues corresponde a una epicondilitis, que también podemos observar en esta prueba de medicina nuclear. El séptimo caso, un futbolista amateur con gonagia en instabilidad anterior, en este caso hay más de una sola cosita, aquí hay varias cosas, por ejemplo, observamos aquí en la flecha azul un foco de hipercaptación donde estaría insertado el ligamento cruzado anterior, ¿vale? Un arrancamiento parcial de la inserción del ligamento y también vemos aquí, por ejemplo, detrás de la rótula otro puntito de hipercaptación que corresponde también con una lesión en el cartílago articular. Como veis, la medicina nuclear tiene imágenes con mucha sensibilidad, pero con poca especificidad en muchos casos, con lo cual, pues hace falta información clínica y por supuesto, cotejar con otro tipo de pruebas para poder a veces resolver los casos. Y este último, también es el caso de un corredor en fase preparatoria, pues podía ser perfectamente Willy, que lo veo por aquí, volviendo de la Maratón de Nueva York. En este caso, pues se ve una captación muy marcada en la cara anterior de la tibia, en la cara posterior, bilateral, en los dos lados, dolor en las tibias y corresponde con la enfermedad de Sheen's Plints, que también vemos a veces en deportistas en medicina nuclear. Bueno, pues espero que con este repaso de casos y esta idea un poco general hayáis tenido, bueno, pues una noción de lo que puede aportar la medicina nuclear, puede aportar otras cosas que no nos da el tiempo de repasar, pero espero que más o menos os haya quedado una idea. Nos vemos en Barcelona, espero, el año que viene, del 27 al 29 de marzo en el Congreso de Simer. Tenéis aquí en la web toda la información, estáis invitados a venir y participar, que será una verdadera fiesta y quiero agradecer a todos, en especial a la organización, a Javier, a la Universidad Francisco de Vitoria, a Segura, por supuesto, y a todos los demás que colaboraron para que pudiéramos estar aquí. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.